Fueron cosas importantes que hace muchos años, por ahí del 93, donde tuve una experiencia muy desagradable, donde viví un acontecimiento, un suceso, con una familia que quiero mucho, de una... mataron a un amigo mío, lo secuestraron. A mí me tocó vivir este acontecimiento muy cerca y lo sufrí mucho, me dolió mucho y no tenía manera de salir adelante. La única manera de salir adelante fue con Dios. Ahí decidí volver a Dios, abrirle las puertas de mi corazón y de ahí se vino un proceso y un camino desde entonces a la fecha. Y bueno, pues aquí estoy. Nunca me imaginé que fuera esto a llevarme a dejar todo, a dejar mi vida de torero. De artista. Esta conferencia trata de sí, precisamente esto, abrirnos los ojos, ver cómo podemos seguir a Cristo, ver la importancia de la consagración de nosotros, de nuestras familias, al Inmaculado Corazón de la Virgen María. Gracias. 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 Gracias.